Buenas tardes, momentos difíciles para el mundo, Argentina, la provincia, el departamento, las lagunas, por la pandemia. Momentos muy difíciles, que nos vamos, se va naturalizando y parece que ya estuviera y que fuera normal. Y estamos, se puede venir la cepa esta modificada que se llama Delta, que es más agresiva, más contagiosa. Como si esta cepa que tenemos ahora, estas cepas contagian, cada enfermo contagia dos, la cepa Delta cada enfermo contagia cinco, a una proporción así. Y también San Luis está preocupado, ocupado y tiene que renovar todos los días la esperanza de encontrar a Guadalupe Lucero. Estos son los problemas enormes que tiene la provincia y el mundo. Y además, la economía, la falta de trabajo, bueno, todo esto que todos conocemos. En este contexto, hoy un día hermoso acá en las lagunas, donde hay también chicas y chicos, profesores de otros parajes. Me nombraban el Potrerillo, me nombraban, bueno, Villa de Traga, San Martín, Santa Rosa del Colar, a los Cajones, la Finús. Mirá. Bueno, y en todos lados, este proyecto hermoso, este sueño de nuestra Cintia Ramírez, la Secretaría de la Juventud, con los intendentes, con el gobierno que se preocupe en esto, y con ustedes, con los jóvenes, de hacer estas escuelas deportivas y movilizar, coordinar con los profesores del lugar, con los chicos que han nacido acá o que viven en estos lugares, en cada uno de estos pueblos, y que quieren aportar sus conocimientos y movilizar a los chicos. Y esto es hermoso lo que está pasando hoy, es hermoso, es hermoso. Por eso el gobierno se ha trasladado ahora a las lagunas para vivir en este día hermoso, dentro de este contexto tan difícil que es la pandemia. Bueno, muy agradecido, un día hermoso, qué lindos son los jóvenes empoderándose. Y en esto le agradezco a todos que ayuden a que los chicos se empoderen, los jóvenes empoderan, ya es hora que las nuevas generaciones tomen el poder en la provincia, en las lagunas, en el departamento, en todos lados. En todos lados, va a ir sucediendo lo que es natural, lo que es natural. Bueno, estoy muy feliz, felicitaciones. Fuerza las lagunas, fuerza departamento San Martín, fuerza San Luis. Gracias, gracias.